Aseguran que el glaucoma es una de las enfermedades más comunes que se presentan en el municipio y en el estado al momento de realizar exámenes de la vista a las personas que acuden a las campañas de salud visual. Sobre estos datos habló el optometrista Iván Medina Solís. Hoy comienza la jornada que es lunes 25, termina el viernes 29 de septiembre. Es una jornada de salud visual en la cual checamos si los pacientes tienen problemas para poder ver tanto de lejos, de cerca, si los niños tienen algún problema igual, que vayan mal en la escuela, que no alcancen a ver. Muchas veces los niños les cuesta trabajo la lectura o se tienen que parar para ver el pizarrón. O los jóvenes que ahora manejan demasiado lo que son los aparatos electrónicos, computadora, celulares, toda esta parte hace que tengan una fatiga ocular. Esa parte la checamos. Las personas adultas que normalmente ya no ven de lejos, ya no ven de cerca o empiezan a ver una mancha nublada o alguna enfermedad que tengan, hacemos el diagnóstico aquí. Es prácticamente una consulta visual. Es comenzar, es importante darle, digamos, prioridad a lo que es la salud visual. ¿Cuántos pacientes podríamos ver? Normalmente vemos entre 100 y 150 pacientes. ¿Por qué? Porque tenemos que darle a cada paciente, se le da su tiempo. Hay pacientes que son un poquito, tienen un mayor, un poquito de mayor problema. Obviamente le tienes que dar ese tiempo al paciente. Hay pacientes que solamente necesitan anteojos, obviamente puede ser un poquito más rápido. Pero si es más o menos el estimado, son 100, 150 pacientes a la semana. Además de eso, dijo que otras enfermedades son las más comunes que presentan y dijo que actualmente, desde que son niños, ya presentan alguna molestia o fatiga en los ojos. Llevamos prácticamente ya cuatro años viniendo tres, cuatro veces al año. El principal problema en los niños es un problema que se llama astigmatismo, que es la falta de nitidez, tanto para ver de lejos como para ver de cerca. En las personas adultas, normalmente se llama presbicie, que es la falta de visión lejana y cercana. Y ya hay otro problema, se llama glaucoma. Normalmente glaucoma es una enfermedad que no tiene cura y que tiene mucha probabilidad de dejar ceguera en los pacientes. Entonces, si es importante checarse, digamos, aunque tú no tengas ningún problema, es importante checarte porque el glaucoma es una enfermedad silenciosa. No te avisa, no tiene prácticamente síntomas hasta que tú ya empiezas a perder la visión. Es como te das cuenta y hay mucho glaucoma aquí, más que nada en la península. Quintana Roo, Mérida, obviamente Cozumel, Islas Mujeres, que son islas, esta parte es la que te ocasiona el glaucoma. Entonces, sí es importante checarte aunque no tengas síntoma alguno. Al final dijo el rango de edades que principalmente son atendidos en estas campañas de salud visual y cuáles serían las recomendaciones para el cuidado de la vista. Ok, mira, en los niños es donde normalmente empiezan a aparecer todos los problemas, nada más que en los niños, como padres, muchas veces no les ponemos la atención. ¿Por qué? Porque es muy difícil que un niño te diga, ¿sabes qué? Papá, no estoy viendo. Normalmente lo hacen la gente ya mayor cuando está trabajando, cuando está estudiando y que se da cuenta que no ve el pizarrón. Pero en los niños es muy difícil. Entonces, aquí es donde ya entra nuestra tarea como padre. Es decir, ok, yo veo que mi hijo se acerca demasiado al cuaderno o yo veo que cuando voy por mi hijo, él se tiene que levantar de su silla para poder ver al pizarrón o tiene que estar pegado o no me apunta por completo la tarea o me cambia una palabra por otra. Es que hay un problema visual y normalmente se da en los niños. Y en los adultos, en ocasiones por las enfermedades como la diabetes, la hipertensión o hay algunas otras enfermedades, hablamos de glaucoma, te provoca que muchas veces dices, ah, es que ya estoy grande y ya estoy perdiendo la vista, eso va a ser normal. O soy diabético y sé que voy a perder la vista por ser diabético. No es cierto. Puede ser que seas adulto y tú tienes que seguir viendo bien. Una catarata, por ejemplo, sí te elimina la parte de la visión, pero con una cirugía puedes volver a ver. Que en este caso hacemos el diagnóstico y ya se canaliza a un lugar para que se lleve a cabo la cirugía de catarata. En el caso de hay enfermedades como la degeneración macular, que mucha gente dice, es que ya sabes que yo empiezo a ver manchado la parte de enfrente, no puedo ver. Es por la edad, no es cierto. Hay un problema y que muchas veces hay que hacer el diagnóstico preciso. Es bueno, aquí en Cozumel siempre ha habido muy buena respuesta de la gente. Yo creo que es de los lugares donde la gente muchas veces se preocupa por su salud ocular. La mayoría de gente, aparte, ya ahorita estamos en una nueva generación en la cual los padres jóvenes tienen otra cultura en el sentido de decir, ok, yo veo que mi hijo tiene un problema, ok, lo traen. Cuando anteriormente los padres decían, ah, ok, no, no creo que tenga nada, se ve bien. Pero sí hay un poquito de mayor cultura en cuanto a la educación visual o la educación de salud. Y sí hay mucha respuesta, sobre todo con los niños. En los niños cada vez hay más vigilancia de los padres hacia los niños. Con imágenes de Eduardo Baca, informó Iván Maldonado.